¿Quiere pieza? ¿Quiere pieza? 3,2,1 ¡Mátalo! Has visto como fácilmente a esta rapper siquiera que ya lo quiebro Pensabas que ibas a poder competir conmigo y en el rey desde este templo Te has quedado tantas veces a las puertas Para que a la que no vamos de fiesta y fácilmente te hagamos acabar apetando San Pedro El manejo de ya yo mismo te voy a tener que joder y dar por el culo Pues te juro que me dicen los demás raperos Hace esa piedra yo me sigo Me parece que tu nivel es nulo y tu te quedas atando en las puertas Y en tu casa ya tan confundido con el pelpudo Me ha visto como SMC ve quien te anima a aquí no falla Me ha visto como ser raperos ya se mueven porque batallando parece que baila El movimiento de muñequita ha visto como se ve que nunca falta Parece que haznos así fácilmente está revolviendo un monto de masa Un monto de masa mira como baila mira como ya se ve el rey Y a mi y a todos los raperos me quieren decir que para lo mismo ya lo vamos a poder parir Con mi doble tempo yo aquí te parí Con mi doble tempo, todo el mundo baila Parece que van a tumbar la casa, mami ¡Ey! En cualquier momento, yo ni teme aquí ya te improvisa En la rima del cual lo que digan es que el pusila Demostrando que encima viene en respuesta Hablando de esas, has dicho que fácilmente nos vamos de puesta Luego dicen que soy terrorista, salimos de fiesta Porque venle igual a las gemelas ¡Ey! No, no, espéjate que yo te ganan el ritmo Todo lo rapero, que venga a la vecina Aunque ya no saben hacer hip-hip-hop ¡Como! Yo tengo un hijo, mi daño tenga no fijo Nos vamos al ambiente, solo vamos a ligar ¡Chupitos! ¡Ey! En cualquier momento, demuestro que soy mejor Pensaba que ibas a poder competir conmigo Y fácilmente quedo campeón A la de chupitos, porque rimando se ve que Se clavo dos, tres le repiten las sílabas Parece un tatamudo en mitad de una presentación Entonces se espera, como que un tatamudo Eso me parece una rareza Todos los otros me enamoran la pereza Te voy a ganar con certeza Hoy voy a la final, por flow y sutileza Y he dejado claro que me importa una mierda Que tengas el doble de cabeza Yo, que hablando de rareza Has visto como lo quiebro No, pero el problema en la cena Has visto como de fiesta, si yo lo siento Y hablando de la riqueza Vas a inventar que ya lo miento Porque tu mayor preocupación Esa sería el colegio vital Que toquen un caramelo Yo, que hablando de la colección He dejado la merda reta Espérate que ahora mismo voy a apoyarme a este careta Nos vamos de fiesta A este culo del metal Me voy a volver a dejar el mojado Para cuando vomite que me pueda coger de la coleta Última Y este tío estaba al lado porque si no me hubiera caído al suelo Tío Tío ¡A caer! ¡Cacama! ¡Cacama! ¡Scares! ¡Tres! ¡Dos, uno! ¡Mátalo! Te voy a reventar el apayato Te voy a apoyar Aquí te capo El trap para ti es como el taxi para mí Que haces medio camino y tienes que parar un rato No De aquí se viene que se viene la clavada Y fácilmente se ve que ni teme ya no falla Batallando contra mí se ve que muy mal lo pasas Lo pasas peor que Torralona dominando la séptima espada Hermano, cállate un poquito, ahora mismo tú estúpido Yo te voy a ganar sin doble tempo de chuti Con el flow de Duki No me hables de zorros y te doy muy vueltas con brazos de Luffy ¡Aaah! El de Luffy Bueno, visto como en cualquier momento Si quiero sueno más técnico y métrico inédito Dices que eres Luffy ¿Qué pasa si estás con la chispa de alguien que es modo eléctrico? No, no hagas esa mierda, niño Te relajas Que al final te voy a matar a Tico como un tartaja Yo no soy Luffy Tú sí que eres Luffy Estúpid Solamente ves paja De más cara fácil Fácilmente lo quiebro Y que mostrarte lo que en tarima Su cara es una broma Lo siento voy a ganar porque esta sí que es mi tona Yo soy Luffy Tras pajas Tú el sombrero para timosnas Hermano ¿En serio? Mi cara es una broma ¿En serio? Lo dices con exactitud Si hablamos de tu cara Me fijo en las cejas Y veo que Freestore Lo tendrías que organizar tú Claro que sí Pero ha visto como lo quiebro Hablando de cara seguro Contra este rapero Fácilmente con la terminación La contesto Tienes más caras Batallando que Único Saedro Y yo la terminación También la sigo Tú tienes menor Menor cara Que cada arpesto Pones mala cara En serio tu cara A nivel la resto Última Vale estoy dejando que pase un tiempo Para que llegue a los cinco minutos Me lo dais En Tres Dos Uno Pues llegaba igual Réplica ¿Quién empieza? Se los damos En Tres Dos Uno Y a Lo siento Quiebro a este camarada Y vaya Comunicéme bien a pulirte Usando las palabras Oh Qué pena Hoy Jarco faltaba Y en este caso Va a haber un icon debajo de tu cama Tranquilo que el hijo Ha venido preparada Pero espérate Que dentro del vice parte Dice Salco ¿Escucháis eso? Eso es Flow Los raperos de hoy Nunca paran de nombrarme ¿Y cuántas veces has quedado el mejor? ¿Cuántas veces te hemos visto En el uno estando O en el top Pero has visto Como no me relajo Yo no salgo en el top Pero has visto este mes Que pasa cuando sí que bajo No Sí que bajas ¿Has bajado? Qué lástima Pero bueno Ahora mismo yo gano al Pamplinas ¿Cuántas veces te hemos visto En el top 10 Pamplinas? Te debe doler el cuello De mirar pa' arriba Sí Porque se cree que hace métrica Si ves mi raper Es porque en Alemania Hasta mi Qué dirá Y a la hora de improvisar No sabe qué decir Y explotar su flow Porque se sigue jugando Por qué dirán Sí Por su qué dirá Pero en el campo Yo soy qué dirá Y sin embargo Yo te gano con la mímica No es tan típica Si te ponen el trap No sabes hacer rap Y parece una gorda rítmica Sí Con la lírica y la técnica Y ves mi rap A tu mente Te puló con las técnicas Y es tan feo este chaval Que si quieres subir una foto al Instagram La tiene que retocar Con el retrica Última Yo te gano el flow Lo desparramos Soy el puto amo Amor de azar O dejo a este pavo Pa' nombrarle Solamente le reclamo El amo soy yo Por eso ahora mismo Tú me lo ramos Sí Sí En verdad Sí A ver había un one Me lo lamo Y two Me lo lamo Jurado me lo dais En tres Two me lo lamo Uno Replica Me lo lamo Si hablas de cargo Tu contenido es muy básico Has entrado lento Te me has ido el rápido Hace un doble tempo Contra el chico pálido Es que lees el ribocante Ignorando que tienes Parkinson Sí Sí Muy rápido Te ha visto como en cualquier momento Nikon sí que te quema Repites Que sepas que el baño No se va con el descendido Pero el tintero No se va con las respuestas En serio Tu respuesta es en una mierda mal Es que la dices que respondes antes de alcanzar Ese momento Y la sueles cagar Es ponerte papel en el culo mucho antes de cagar Sí Sí Así que muy fácil era No es problema Demostrando que si quiero no fallo Dices que voy a alcanzar algo Donde tú pones tu cima Yo planto mi primer paso ¿Cómo estás tu primer paso? Y ahora mismo ya parquero Te lo voy a demostrar Tú estás en el cielo La diferencia entre tú Que tú estás en el cielo Te voy a enseñar Cuál es el sabor del suelo Sí El sabor del suelo Porque me dejo el alma batallando Para terminar en el cielo Una cosa te digo Porque estoy ya en el cielo Muchos recuerdos Te estoy ganando Con mi propio abuelo En serio Tú me ganas con tu abuelo Con el populismo Tú eres un mongolo Así se te deja el alma Y te quedas solo Lo que pasa es que a mí el alma Se le sale por los porros ¡Ve! ¡Habido como yo ya no fallo! ¡Dale! ¡Última! ¡Habido como yo ya no fallo! En el Instagram de Rapsi Te está enseñando Y hablando de los porros Y que yo me he drogado Eres peor Que Pablo En un miti de Ciudadanos ¡Tiempo! Jurado ¿Hay más? En verdad hay una más Porque son semifinales Y porque organizo yo ¿Tienes? Que hay una refina Que aún hay más réplicas Pero organizo yo Por eso hay A ver jurado En ¡Trui! ¡Chume los lamos! ¡Uno! ¡Aka! ¡Ruido para Nico! ¡Apa! ¡Gracias! ¡Guau!